Amigos que tal, soy Eric Monroy de Detrás del Volante, el día de hoy vamos a analizar este precioso coche el Corolla de Toyota 2011, un coche especial, muy ahorrador de gasolina, así es que no se despeguen acompáñenme, vamos a ver a fondo todos los detalles de este coche, así es que síganme, vamos a manejarlo ¿Qué tal amigos? Ya estamos en el interior del coche Corolla 2011 de Toyota, un coche especial, sport, rápido un coche que te da 26 millas en la ciudad y 34 millas en carretera, muy ahorrador de gasolina por cierto, espacioso le caben 5 personas muy cómodo en este coche Este vehículo además te brinda la posibilidad de tener radio satelital, con una cantidad espectacular de estaciones con un audio formidable dentro del vehículo, con bastantes bocinas que hacen lo suyo de manera excepcional un panel moderno, bonito, tiene aquí también los sistemas de aire acondicionado sistema interesante también aparte de la música satelital, tiene el servicio para poder hablar por teléfono con el coche por ejemplo, dial by name, dial by name, daniel, 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 es interesante porque además el teléfono te ayuda a comunicarte con los tuyos sin la necesidad de tener el teléfono en la mano ¡Suscríbete al canal!